¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Monterrey en contra del Atlético de San Luis. Deja tu buen like si crees que Monterrey vencerá al Atlético de San Luis. Crack, fíjate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de Monterrey y cómo es que llega el equipo de San Luis previo a este gran partido. Y bueno gente, los rayados del Monterrey reciben la visita del Atlético de San Luis en punto de las 5 pm hora del tiempo del centro de México. En partido correspondiente a la jornada 9 del clausura 2020. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Monterrey que no tiene ni pies ni cabeza, ya que es el peor equipo hasta el momento en lo que va del torneo. El equipo del Turco Mohamed no le ha pasado nada bien. Por otro lado tenemos al Atlético de San Luis quien viene de perder ante el Juárez la jornada pasada. Y buscará volver a la senda del triunfo. Gente, el partido entre Monterrey y San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Foxx2. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar si te ha servido y nos vemos para un próximo video.